Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas del rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra pasear locuras en tus pensamientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento ¿Me ayudan ahí? Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien me hace amarte Para ti mi ratona, una vez más Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien me hace amarte ¡Bravisimo! ¡Buenas carlitos Camacho! ¡Buenas carlitos! No, no, porque cantábamos la misma música Nueve semanas y media pasó por tu repertorio Aparte que se conocían de otras cosas ¡Claro! Tenemos amigos en común Amigos en común Pasiones en común Así es Como ser hinchas del Deportivo Cali ¡No! Somos hinchas del Deportivo Cali Somos hinchas del Deportivo Cali Muy bien Muy bien Vamos volando ¡Vamos volando! ¡Camilo Vargas! ¿Qué tal es ese gato? ¡Nunca el gato Vargas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se merece! ¡Volumen! Pero voy a decir Carlitos no podía ser perfecto ¡Ah, qué bueno! ¡Hombre! ¡No, pero no! ¡Muy bien, hermano! Escucha esto ¡Piti, escucha esto! ¿Quién te hizo ese mal, hombre? Esto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ¿Qué tal como nos quedó? ¡Ah, el nuevo! Ah, bueno, estadio propio además, ¿no? ¿Ya hay agua? ¿Tu familia? ¿Tiene agua? Estamos ya Estamos a un codo de tener agua Tu familia es toda de Papayá Pero tú te fuiste ¿Naciste en Cali? Yo nací en Cali Mi familia, la familia de mi papá de Popayán O de Popayán Como prefieran De Popayán Y la familia de mi mamá Sí, de Bogotá Pero yo nací en Cali Viví mi infancia allá Y bueno Amo Cali Amo el Valle del Cauca El menor de cuatro hermanos Por eso tú le dices Piti ¿Por qué tan taco? Porque Piti es el pitico El pitico, el pequeñito, el menorcito Y ahí viene el apodo de Piti Mi mamá Que es nuestra princesa Pues porque somos cuatro hijos hombres Mi papá Ay, mira ese Piti Mi papá ya se fue hace go Casi 20 años Eso es en el río Pance Hombre, por favor Véalo Al lado de la sede del Deportivo Cali Que tiene de todo Hasta el jacuzzi Ah, que la cuesta en el río Ah, sí, tengo una piedra en la mano Lo primero que aprendí a hacer en la vida Tirar piedra Y que la piedra rodara así en el río Claro, claro Después de seis veces era campeón Con una familia muy unida Con una familia muy unida Tenías muchos paseos al río Sí, sí, siempre fuimos Hemos sido muy unidos Muy unidos Somos cuatro hermanos hombres Yo soy el menor Mi mamá me decía el pite Primero El pitico, ¿no es cierto? Que era pues el menor de los hermanos De los cuatro hermanos Y de ahí que se quedó Piti Pues Carlos Camacho es como para la cédula Porque eso es Piti Ibas a contar una anécdota de tu mamá Ibas a decir algo Que tu mamá te decía algo No, que gracias a mi mamá Nació el apodo de Piti Porque ella decía que yo era su pitico O su pite Y de ahí pasó a Piti, Piti Y yo me presento pues como Carlos Camacho En los créditos sale Carlos Camacho Pues todo el mundo dice Carlos Camacho, ¿cuál? ¿Piti? Sí Pero ese río Pance fue testigo De un gran nadador Oye, sí, era deportista Porque fue como tu deporte inicial, ¿no? Sí, sí, sí Todo lo que tenga que ver con agua Hasta la ducha Nada, dulcísima Además que tu papá Pertenecía a algunos clubes Y tú allá llegabas con tus hermanos Sí, yo desde Sí, toda la vida yo salía Yo estudiaba pues en el Bergeman's En Cali Y mis hermanos también Antonio Llepes para acá Y salíamos de allá Derecho al Club San Fernando, hermano Cuando existía Y yo me botaba ese trampolín Todos los días eran clases de De natación, de tenis Bueno, el club siempre para mí Y estábamos muy cerca Pues de la Boca Lima Entonces esquiando Desde que aprendí a caminar prácticamente Entonces todos los deportes de agua Hacen parte de la vida ¿Cuándo empezaste a sentir esa intuición artística, Carlos? ¿Cuándo empezaste a enamorarte De las artes, de la música, del arte dramático? ¿Y te dio la primera guitarra? ¿Algún referente veías por ahí? ¿Qué pasaba en tu vida? Desde Peladita Sí, sí, yo creo que En mi familia no hay artistas Que tengan que ver con el medio actoral Pero sí pues artistas de Arquitectos, pintores, escultores Y ellos siempre pues estudiaron Ahí yo tuve un tío que fue muy conocido Murió hace unos años, escultor Y él siempre también toda la vida Como que me apoyó el arte Y mis papás Mis papás siempre me apoyaron el arte La música Yo desde niño Desde que tengo uso de razón Quería ser Oígalo bien Cantante Lo lograste Actor Lo has logrado Y quería dar policía Bueno, podría ser cívico Policía cívico Por ese instinto de ayudar De servir Ahora estoy haciendo un personaje de policía Por eso la pinta, ¿no? Sí, soy puro bigote de policía Claro, estoy haciendo un policía Bueno, me han pedido el favor Que no se hable del tema Pero es un policía de los años 70's Entonces por eso la pinta se te entera Y tus papás te exigían Que te fueras por algún camino O apoyaban tus inclinaciones artísticas Sin ningún problema No, yo creo que la gran inteligencia Que tuvieron mis papás Fue que ellos me dijeron a mí Lo que quieras Nosotros te apoyamos en todo En donde quieras Ellos sabían que yo quería ser músico y cantante Lo único que te pedimos es Y ahí es donde estuvo el toque inteligente Fue que dijeron Lo único es que estudies otra No, pero estudia una carrera No, estudia otra carrera ¿Quieres ser actor? Estudia actuación donde quieras Y estudia otra Ojalá paralela ¿Y la tuya fue? Yo estudié aquí Yo estudié comunicación social En La Javeriana Y después hice una especialización En producción de cine y televisión O sea, es muy metido en eso Y a la vez siempre estudié Desde niño Pues un poco música Pero más actuación Pero se usaba mucho en esa época De los papás decir Bueno, está bien Fútbol, lo que quiera Pero Quiero ver un cartón De una carrera seria De una carrera que les sirva Para ellos descansar un poco Y decir, bueno Si esto no le va tan bien Pues tiene dónde cargadas Si llevara por aquí Por lo menos monta su agencia O algo hace Claro Pero entonces ahí estuvo Creo que el gancho El hit Que tuvieron mis No diga hit No Diga Éxito Éxito El palo Sí, sí Estamos en esa campaña Claro Esa campaña la empezó Alberto Piedraíta Pacheco Muy bien Cuando hacía fútbol El mejor espectáculo Del mundo Entonces decía No diga córner Diga tiro de esquina No diga foul Diga falta Entonces yo soy Relevo generacional Del padrino Me parece perfecto Con todo respeto ¿Generacional? Éramos contemporáneos Más bien Yo tenía un relevo Y la conexión Con tu padre Increíble, ¿no? Tenían una conexión Bellísima Mi papá era mi mejor amigo Es que esto me pareciera Como ya como repetitivo Pero nosotros Mi gran Mi gran fortuna Mi gran Regalo de la vida Fue la enseñanza De mis papás Somos cuatro hermanos Que somos los mejores amigos Mira La gente A veces nos ve en la calle A los cuatro Lo que pasa es que ahorita Casi no vivimos Todos en el mismo País Y nos hemos cruzado Muchos años Pero cuando estamos Que tratamos de vernos Por ahí Tres, cuatro veces al año Mínimo Reunirnos La gente dice Pero ustedes son hermanos Por el trato Somos tan amigos Que somos hermanos Que pareciera Que no fuéramos hermanos Y no hay mucha diferencia Porque el mayor Me lleva siete años No más Ah, vea Yo soy Ah, con mi mamá No sé ¿Cómo se llama tu mami? Patricia Esa es la reina Nuestra Es una votaza Que bella Va El que Se quitó el pelo Sí Lo quitó Es idioma Para la foto Estaba en personaje Sí, sí Juan Pablo Luego yo Luego mi mamá Luego Rodrigo Y luego Luis Eduardo Así Esos somos los cuatro Mejor amigos En una época de conflictos Donde los hermanos Se pelean Y se compiten Y se comparan Y si de pronto Hay una herencia por ahí Terminan unos estrados judiciales Lo veo a diario Lo siento Este No es tan frecuente Una hermandad Tan Claro Tan intensa Nuestra herencia Era la ropa O sea Eso era lo máximo ¿Me entiendes? Entonces nosotros siempre Siempre nos compartimos todo Nunca hubo peleas Pues bueno Si las de ¡Ey! ¿Quién me raspó la chaqueta? Era lo máximo Bueno, pero Algo Pero no más Nosotros sí Esa es la gran fortuna Yo creo que Esa es mi gran La gran, gran, gran felicidad De mi vida Es mi familia ¿A través de qué Te conectabas tanto con tu papá? ¿Cuál era ese puente de conexión? La risa La buena El humor El humor ¿Ah sí? Sí Era muy chistoso Era muy chistoso Porque mi papá Yo a veces llegaba a la casa Y veía carros Y ese no es el carro De Edgar O de Julián O del mono Algún amigo De la vida Yo tengo Los amigos míos Casi todos del colegio Son otros hermanos Y son muy amigos De mis hermanos También Y yo llegué y decía ¿Pero qué pasó? ¿O qué? Y ese no es el ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿La campana? ¿Qué es el caso? Claro Se fue preparado Estoy hablando yo Claro El cura ya sabe Yo llegaba Y ese carro No Estaban ahí yo Pero no nada más ¿Qué iba a beber? No Pues que yo vengo A beber a sus papás Era tanta La relación tan bonita Que mis amigos O los amigos De mis hermanos Iban a la casa Ellos decían A desayunar Porque en mi casa Por la noche Es un desayuno Es arepa Huevo y chocolate Por la noche Decían mis amigos ¿Podemos ir a comer? ¿Podemos ir a desayunar Por la noche? Claro Bienvenidos O sea que eran un grupo Fantástico Siempre Una gran familia Sí Nos unió con mi papá El humor Y la alegría Y el amor Qué lindo Bueno Suspenso Ay no No Sí Hay suspenso Porque hay tantos temas Que dejamos de dejarlo En suspenso Porque no sé Si de pronto Será ¿Será? ¿Será? Que Carlos Gamacho Piti Nos contará Algún secretillo Que nadie más sepa De Andrés Cepeda Uy ¿Sí? ¿Será? ¿Será? ¿Será que El camino De la actuación Como le decía Su padre Era tan incierto Que Terminó Lustrando botas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Será que Recordará Algunas de esas tonadas Que interpretaba En Cuba Libre? Uy ¿Será? Jajaja ¿En segundos? Mi c... ¿Por qué? ¿Mi c... ¿Por qué?